¡Alucinante! ¡Inexpugnable! ¿Qué les parece, chicos? ¡Eres un crack, Babao! ¿Qué hacen? ¡Mire, Shifu! El castillo que hemos construido bajo la dirección de Babao. ¿De verdad? ¡Espectacular! Han usado piedras, arena, madera y ramas para montar una miniatura de castillo. ¿Por qué no me invitan a visitarlo? ¡Pase, Shifu! Hemos desviado agua del río para hacer un foso. Aquí está el puente levadizo que lleva a la puerta principal. Y encima de la puerta colocamos una barbacana para defendernos de los enemigos que intentan atacar. ¡Un diseño impresionante! Veo que han incorporado elementos de antiguas fortificaciones chinas. A pesar de usar materiales tan básicos, el resultado es notable. Incluso con baluartes en la muralla. Échele un vistazo a nuestro edificio principal de tres pisos. Aquí están las torres de arqueros. Desde aquí, una lluvia de flechas caerá sobre los enemigos. ¡Excelente trabajo, mis felicitaciones! Pensamos añadir otra torre. ¿Realmente necesitan otra torre? ¡Más torres! ¡Más defensa! Un bosque de torres sería impresionante. ¿Y dónde planean colocar esta nueva torre? Justo aquí. Pongo una tabla de madera y estará hecha. ¡Esperen! Esa parte ya no puede sostener más. ¡Uff! ¡Se arruinó! ¡Se arruinó! Bueno, como dice el proverbio hua shi tian zu, dibujar una serpiente y añadirle patas innecesarias. La torre sería como las patas de la serpiente. Shifu siempre puede encontrar un proverbio chino para describir mis errores. ¡Vamos, chicos! Escuchen la enseñanza de Shifu junto conmigo. La rana y el lón. Sabiduría en proverbios chinos. Dibujar una serpiente y añadirle patas. En la era de los reinos combatientes, el valeroso general Zhao Yan lideró las falanges del reino de Chu, logrando una aplastante victoria sobre Wei y conquistando ocho de sus ciudades. Motivado por el triunfo, Zhao Yan se dispuso a prender una nueva campaña contra el Estado de Qi. El empresario del monarca de Qi, Chen Ren, intentó evitar la guerra mediante la diplomacia. Ilustre general, permitidme felicitaros por vuestro triunfo. Me pregunto, ¿qué merced otorga a vuestro soberano a un militar que logra una proeza tan insigne según las costumbres de Chu? Si regresara ahora a su majestad, me nombraría comandante supremo del ejército. Me otorgaría el título nobiliario más elevado. ¿Acaso existe algún calardón superior? Por encima de comandante supremo, solo el primer ministro. ¿Así? Pues el primer ministro ostenta el máximo honor. Sin embargo, en Chu ya existe un primer ministro y ese cargo no admite a dos. Permitidme relataros una historia. Hace muchos años, un noble de Chu obsequió con una jarra de vino a sus vasallos. No hay suficiente licor para todos. Provongamos un desafío. Quien dibuje primero una serpiente se adueñará de la jarra entera. Uno, dos y tres. Los vasallos comenzaron a trazar serpientes en el suelo con ramas. Uno de ellos terminó primero y tomó la jarra, mas no se apresuró a beber. Qué lentos son. Observen, aún tengo tiempo para añadir cuatro patas a mi serpiente. Pero antes de que terminase las patas, otro vasallo culminó su dibujo. Le arrebató la jarra y bebió el vino. El vino es mío. Las serpientes no tienen patas. Lo que has dibujado no es una serpiente. Has perdido. General, habéis conseguido una magnífica victoria contra Wei. Y vuestro triunfo ha sembrado temor en Chi. Vuestras proezas son ya asombrosas. Aun si derrotaseis a Chi, vuestro rey no podría premiaros más. Al contrario, vuestros inmensos méritos solo despertarían envidias y rencores en la corte. Añadir patas a una serpiente ya perfecta solo os traerá desgracias. Persuadido por las palabras de Chen Chen, el general Zhao Yan desistió de atacar Chi y regresó a su patria, satisfecho con la victoria lograda. Al terminar el dibujo de la serpiente, ese hombre decidió añadirle patas, perdiendo así el premio. Al igual que el general que teniendo ya un gran mérito, buscaba más gloria corriendo el riesgo de atraer desgracias sobre sí mismo. Y yo, que añadí una torre y es necesaria un castillo ya perfecto, arruinando la construcción. La gente a menudo no se conforma con lo que tiene y busca siempre más. En la cultura china se cree que el exceso es tan perjudicial como la carencia. Se valora la moderación, sosteniendo que llevar algo al extremo puede tener efectos contraproducentes. Existe otro dicho, que significa que intentar ser demasiado astuto puede resultar en torpeza. Es preferible alcanzar los objetivos de manera sencilla y directa, sin complicaciones innecesarias ni ardides ostentosos. Eso me recuerda a Chipao jugando al baloncesto. Podría haber hecho una simple bandeja, pero intentó una jugada acrobática que no salió bien. Eso es exactamente dibujar la serpiente y añadirle patas. Es que todavía estoy aprendiendo ese movimiento. Ya sea dibujar una serpiente, construir un castillo, encestar en baloncesto o ejecutar un gran proyecto. Debemos tener un objetivo claro y definido desde el principio. Es esencial trabajar con dedicación y evaluar nuestro progreso de forma objetiva y perspicaz, sin dejarnos seducir por la fama u otros beneficios que puedan comprometer nuestros objetivos originales. Nuestro objetivo ahora es restaurar el castillo. No, esta vez debemos ser más cuidadosos. Creo que con dos torres de arqueros es suficiente. ¡Manos a la obra! La rana y el long. Un viaje sonoro donde los proverbios chinos cobran vida y las enseñanzas ancestrales enriquecen tu día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!